No funcionamos, lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama detendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se les niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama, aquí ya pongo el trippi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Me da un saludo, dale pelo Pero, vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me ha borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te aburrido Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me ha borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero si no, bebé Deja la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Me ha borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Me ha borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Yo te voy a borrar tu contacto y estoy al tanto por si volvemos